Qué remontada, qué terrible partido de Facundo, un pésimo partido de Dorrego, pero esperemos que el martes mejore. Saludos. Qué remontada, ¿no, amigo? Sí, sí, como siempre, Oriente, dando buenos resultados. ¿Te vas feliz, no? Sí, 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 siempre, siempre. Oye, qué cosa, ¿no? No, increíble, increíble el partido. La verdad es que este partido lo salvó nada más y menos que Wilson Quiñones, la verdad, con ese penal atajado. Y nada, nada decir, ahorita, gran partido de Facundo, igual, con un hat-trick y el gol de Caire de tiro libre. Increíble lo que está haciendo, no solo en este partido Facundo, ya viene demostrando. No, Facundo viene demostrando por qué está en Oriente Petrolero, el mejor club de Bolivia, de Santa Cruz. Está demostrando el nivel que tiene un gran delantero, un goleador nato. Se jugó hasta el final y se logró el objetivo. Sí, no dejó de caer el equipo ante el gol de Nacional y siguió para adelante metiendo ahí cuatro goles. ¿Mite con el amigo? Sí, sí, increíble la remontada, la verdad. No vivía esta remontada de Oriente hace harto. Y tenemos a Facundo Suérez, ¿qué se puede decir? El mejor nueve de Bolivia. Hasta de tiro, Bolivia. De todos los Caire, Quiñones, Caire, Facundo, los mejores. Esto es Oriente, señores. Vamos, carajo. Para la Copa que se muestra la misma. Para la Copa Facundo tiene que marcar otro hat-trick. ¿Qué vamos a ganar? Se va a hacer sentir la localidad. Se va a hacer sentir la localidad. Mucho más lleno que este partido. Gracias. Viva Oriente. Viva Oriente, papu. Se le pidió huevo, pusieron huevo. Eso era lo que hacía falta. Se ganó. Importante ganar el Marte ahora, sí o sí. Vamos Oriente, vamos Oriente. Vamos para llegar a... Sí, sí. Vamos, Marte, Oriente, vamos. Uy, hermosísimo, hermosísimo. Esto es Oriente. Vamos, vamos, Oriente. Para la Copa ahora, ¿no? Domingo, Sudamericana. El Marte, perdón. Vente. Amigo, qué partido, ¿no? Espectacular. Eso es Oriente, hermano. Estamos de Oriente, carajo. Muy contento porque Oriente sacó la garra al final, sacó lo que tiene, sacó todo lo que conlleva, el peso de la polera, y eso le puso al final una remontada bárbara. Hace tiempo que no veía un hat-trick, y tenemos un buen arquero y tenemos un gran goleador. Oriente nunca va a tirar la toalla, no es gallina. Entonces, Oriente puso los huevos y con eso nos llevamos los tres puntos. Bien tirado. Tapó un penal, Facundo, que marcó sus goles, hasta caer de tiro libre, partido espectacular. Los extranjeros ponen su cuota en el equipo, y se ve que es un gran arquero, tapa penales y además tiene otras dotes, y Suárez, que es un goleador espectacular, que es el goleador que está esperando Oriente. La Copa, sin lugar a dudas, un partido en lo anímico sirve, ¿no? Con esto, la moral del equipo, mismo el esquema de juego, se consolida el equipo. Entonces, esperamos que el martes de Copa Sudamericana, estemos nosotros con esta misma garra, que demuestra el público, que demuestra el equipo en su cancha. ¿En las tribunas se va a hacer sentir al rival también? La número 12 es la más grande del mundo, la más grande de Bolivia, la 12 de Oriente. Así que, un poquito más de paciencia y vamos a sacar los partidos adelante. Buena inclusión, en qué momento incluyó el 10, también influyó en el partido la entrada del 10 de Oriente. Todos los extranjeros han puesto muy buena cuota hoy día. Gracias, gracias a ustedes. No, la verdad que un partido bastante intenso, que al principio del segundo tiempo, perdón, no encontramos los espacios, no encontramos los huecos, capaz el nerviosismo, de todo, después con los cambios se vio mucho la diferencia. Un equipo bastante compacto en medio campo y aquí están los resultados. Espectacular, como usted mismo dice, la verdad que bastante satisfecho, lo vuelvo a recalcar y los extranjeros, nada que reprocharle. Excelente. Estamos con la ilusión todavía, esperemos que la hinchada aquí se reúna y que todo esto sea una fiesta. Fue un gran juego, un gran juego, ¡viva Oriente! Una maravilla, la verdad. Nada que reprochar a los extranjeros. Y una fiesta, ¿no? Quiñones tapando un penal, Facundo tres goles, gol de Caire. Todos nos desean a nuestros extranjeros. Gracias. Ahora se viene en la Copa también, ¿no? Sí, no, un partido bonito. Espero que llenemos el tabuchi. Y nada. ¿Va a venir el martes? Sí, yo ya tengo mi combo comprado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!